Amores, bellos pechochos. Bueno, y vamos a probar en esta ocasión un tema que anda que es a lo que era desde ayer. Ya lo he estado cojeando bastante todo el día, intentando practicarlo, y ahora quiero grabarlo, para que no se nos vaya a ir la idea. A ver si le gusta. Amor, ¿sabes qué? Hoy es otra de esas noches en las que no dormire. Aunque sé que aprovechamos nuestro tiempo juntos, siento que algo faltó, y por eso estoy aquí. Te veré en mis sueños. Yo sé que mi vida ya no es vida sin ti, porque sin ti, parezco un alma en pena desde que no estás aquí. A veces me siento perdida en un infierno, te busco y no te encuentro, nadie sabe lo que siento. Muchos tragos de alcohol he tenido que tomarme, para intentar olvidar, para ocultarte, alejarte de mi pensamiento. Lo dicen en la esquina, porque ahora yo no paro en toda la vida, ellos no saben lo que se siente, perder una luz que ahora es intermitente. Salí yo a buscarte, pero no te encontré, todo en mi mente se me puso al revés, tremendo pedo el que llevo aquí adentro, luchando el amor contra el mismo sufrimiento. Yo siento una maldita realidad que me domina, una carga de energía que me activa, dejar de verte es tan cruel, mala mía. Dime cómo continúa si ya no tengo tu sonrisa. Yo sé que mi vida ya no es vida sin ti, porque sin ti, parezco un alma en pena desde que no estás aquí. A veces me siento perdida en un infierno, te busco y no te encuentro, nadie sabe lo que siento. Muchos tragos de alcohol he tenido que tomarme, para intentar olvidar, para ocultarte, alejarte de mi pensamiento. Pero por la noche te siento como antes, tu mano rozando mi cuerpo, me llegan los recuerdos, momentos interesantes. Yo sé que mi vida ya no es vida sin ti, porque sin ti, parezco un alma en pena desde que no estás aquí. Yo sé que mi vida ya no es vida sin ti, porque sin ti, parezco un alma en pena desde que no estás aquí. Es lamentable recorrer todo un océano, para encontrarte con el hombre de tu vida, y perderlo todo en siete días, donde la mitad fueron noches. Te llevaré siempre conmigo, porque aunque quiera sacarte de mi corazón, no puedo. Tú vives ahí. La Blondie. Y bueno, ahí la tienen. ¿Qué les pareció el té mía? Me lo estoy aprendiendo con ustedes, pero a que tiene su buen rollete. Así es que un saludito para todos mis amores preciosos, y tengan un feliz fin de semana. Súper, ultra, mega bendecidos. Chao.